¿Para aquel lado? Bájense, bájense. ¿Qué pasa en el delante? ¡Vájense! 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 ¡Sí, tía! ¡Sí, tía! ¡Gracias! ¡Aquí con Chiquimón! ¡Ahí lo sigo! ¡Gracias! 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 ¿Sí le parece? ¡Vaya, voy yo, voy yo, voy yo! ¡Cuidado! ¡Aquí la tiene fácil! ¡Fue, usted estaba allá! ¡Mamá! Por eso, es que este lugar... ¿Por qué crees que lo hizo? ¡Vaya! ¡Dale el otro! ¡Aquí solo dale! ¡Apáguelo! ¡Ajá! ¡Apáguelo! ¡Apáguelo! ¡No lo está apagando! ¡No lo está apagando! ¡No lo está apagando! ¡Qué feo se le hace esta bolsa aquí! ¡Mira cómo le mete! ¡Mira cómo le hace! ¡Ay! ¡Qué feo se le hace esa bolsa ahí! ¡Mira esta linda aguja! ¡Apáguelo! 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 ¡Es que todo el procedimiento es con el ojo! ¡No! ¡No lo está apagando! ¡Ay! ¡Ya lo tiene así agachado! ¡Vamos a hacer esa bolsa! ¡Vamos a hacer esa bolsa! ¡Vamos a hacer esa bolsa! ¡Qué feo se le hace esta bolsa aquí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La glándula! ¡Yo creo que es gracias a hacer un ejercicio con un ojo! ¡Ey se mueve para un ojo de verdad! ¡No lo hace feo! ¡Yo es que yo le toqué bien raro! ¡Sentí bien nervioso la cosa! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Vale, mola! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Cayó, cayó! ¡Cayó, cayó! ¡Cayó, cayó! ¡Cayó, cayó! ¡Cayó, cayó! ¡Cayó, cayó, cayó! ¿Esto no? ¡No, cayó! ¡No, cayó! ¡Las manos atrás! ¡No le hace esta bien y no sabía! ¡Joder! ¡Pues! ¡Pues! ¡Solo apuñarlo! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡No, camas! ¡Ahora tocártelo! ¡Vora tocátelo! ¡No, bolsitas! ¡Maya, sí! ¡Si! ¡Por el frente y hágale! ¡Ya va a ver! ¡Ah, es que es más abajo! ¡Más abajo! ¡Y aquí! ¡Esa bolsa no la... ¡Y aquí! crema en esta y de verdad y yo pensé que era esto una mano de una mano y un ojo al diablo también las bolsas pero es que tienen que mucho 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 menos quiero ver yo no veo que la china pero está para ponerle con un ojo fíjense que un ojo no se viene bien el equilibrio no ay se ha apoyado la regasta hijo una mano detrás de la vida no estaba llorando el lado de portarlo ay porque ya lo vi fácil de allí es que se ve fácil de este lado ya salió ojalá no con toda tu fuerza a mi me hace caja que veo que la cabeza ahí me hace trajo quien va a ir por el sábado ah pero ya va hola Johanna mi hijo de quien irá al baño y supuestamente viernes y yo ya estaba pero y bueno un ojo ahí está empañado ¿Tú eres grico? ¿Tú eres grico? ¿Tú eres grico? ¡Ay no! Un ojo, un ojo, va a que no me mira a donde vas a poner No, no se debe tapar Es que se desnivela como este y está para acá No, no se debe tapar No, no se debe tapar No, no se debe tapar ¡Oye! ¡Ay no te lo estamos poniendo todavía! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, no se vale cruzado ¡No se vale cruzado! ¡No se vale cruzado! ¡Levantalo! ¡Ay! Pon ojos, pon ojos ¡Ay Padre Santo! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes! ¿Y se vale detener así como cuando ella va para abajo? No, no se cae Es que son los puestos así, ve Venga, cuando jueguen es así Vengo yo, entonces vengo a jugar ¡Ay no vas a mover mi colo! Y vienen y hacen así el gol nada más La mano Lo saca y de un solo puestos Si se le cayó, se le cayó Está bien, está bien, vale Son estrategias, son estrategias ¡Sí, sí, sí! ¡Trampa es! ¡Por la cara de la Johanna! Los cuadros son como embardizados Que deslizan ¿Por qué atiene uno y se va para otro lado? Chicos, hagamos un concurso Hagamos dos equipos Dos de Jenga Ah, dos de Jenga Ah, dos de Jenga ¡Va a ver friend! 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 El que primero lo bote pierde Y el que queda gana una tarjeta de Sonser Park Por 40, 40 dólares Ah, Sonser El parque de la libertad De Sonser Park ¡Va a ver friend! El parque de los equipos ¡Va a ver friend! ¡Y yo me lo para ponerla ¿Cómo voy a hacer? Ah, termina en esta Y después hacen los dos equipos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hey, hey, hey! ¡Hola, Johanna! ¡Hola! ¡Va a ver friend! ¡Va a ver friend! ¡Va a ver friend! ¡A la cuenta de 3! 1, 2, 3 ¡Va a ver como se va a ver como se va a ver el mario yo Yo pido uno y... y yo pido los míos a la norma 40 dólares para ir a la que yo estaba y no lo dijo nada y que a la norma a la norma a la alejandra a la vez a la yona a mí me hace que hace de los cuatro fantásticos y uno mira cómo la pasa ya estaba más de la mitad de fuera entonces uno va al otro lado y la saca no la deja hasta que la punta el pesor te puede botar todo no, no, no solo es sacarla que salga mira que salga una hora así y después hace aladita una cola aquí y la otra ya a usted que le dio chéyemelo menos mal las reglas la hora de salida que les va a dar para que el tiempo hagan ya los reciclos ya están ya están ya están pero espere hay reglas o no hay reglas hay reglas o no hay reglas o las ponemos nosotros pero cállense no, lleven el orden así porque me fijé que usted estaba jugando y ponían por ejemplo una, 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 una como tiene que ser las tres es que digamos que es así digamos que si tiene usted así la pasa es así ajá, ajá, exacto aquí hasta completarla hasta completarla hasta completarla o sea, el cuadro el cuadro no, así no lo que pasa que yo me fijé que tenía eso ponían así y eso no se puede hacer sino que tiene que ser la janta ajá, hacerla más o sea no pueden ir dos simultáneos del mismo lado o sea tiene que completarla esto o sea esto por ejemplo esto por ejemplo no se puede y poner otra acá no se puede ok tiene que ser la línea completada si va así así sí y otra pregunta una mano dos manos como gusten una 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 y otra pregunta el primer equipo que los voten pierde y el otro gana la tarjeta otra la última la última la última tiene que ir uno de cada bando al mismo tiempo y vamos esperándolos entonces vamos esperando bichas venga para acá bici aquí era para empezar mi problema uno de ustedes uno de nosotros ajá ajá ¿cuál es su equipo? eso eso ¿cuántos somos? dos, cuatro, seis hubiera estado mejor de ella para acá vete ya dos, cuatro ellos tienen seis melo usted tiene seis nosotros tenemos siete tres, seis él es uno solo no va a creer que todo jajaja son seis al espectador solo falta uno para el equipo de ellos a Roma o sea uno o sea que es uno ajá que es uno